La Escuela Oficial de Policía, Dr. Juntos de la Semena, se distingue como escuela de formación en la región por formar oficiales íntegros que estén al servicio de la Nación. Los mismos egresan con el título de Licenciados en Administración Policial. Como podemos observar, aquí tenemos el uniforme de parada, que es el que utilizan nuestros cadetes cuando rinden honores a la patria. De igual forma, tenemos un fusil T-65 que es utilizado para estas actividades, así como el penacho. Dentro de esto, distingue el sable, que es el símbolo de mando que debe tener todo oficial que egresa de nuestra escuela de formación. Hoy, la Escuela Oficial de Policía, este año, cumple 25 años de haber sido inaugurada. Y de esta forma, la Dirección Nacional de Docencia, a través de sus tres escuelas, tiene la difícil tarea de seguir formando y capacitando a todos los miembros de la institución. ¡Gracias!